Los ciudadanos deben estar nutridos de información con un lenguaje inclusivo, claro y transparente, afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Tabasco, Margarita Concepción Espinosa Armengol, en entrevista con Noticias TVT al hablar sobre el taller de periodismo judicial electoral que inició el pasado jueves. Indicó que el objetivo del taller es profundizar en distintos criterios de interés público y temas que están a la vanguardia en materia político-electoral. Y llevamos este taller impartido a los medios de comunicación que tiene como fin y objetivo profundizar en distintos criterios de interés público y de temas que están en vanguardia en materia político-electoral, en las coberturas de las noticias que se cubren a través de los derechos político-electorales, como podrían ser actos anticipados de campaña, de campaña, propaganda político-electoral, los modelos de fiscalización de los partidos políticos, la cuestión de género y en los cargos de representación popular. Subrayo con la prensa libre y comunicadores bien informados, fortalecen todos los ámbitos democráticos y la justicia electoral. Las sociedades democráticas, una prensa libre, objetiva, capaz, independiente y comprometida, pues obviamente fortalecen todos los ámbitos democráticos y la justicia electoral, pues no queda lejos de ello y, como bien especificaste, es la importancia que ustedes representan para poder transmitir a la sociedad este tipo de temas. Nosotros, los tribunales electorales, al decir el derecho a nuestras resoluciones, pues estamos comprometidos a un lenguaje inclusivo, un lenguaje que sea entendible hacia la ciudadanía, pero ustedes, a través de la comunicación, de la comunicación social, pues nutren a la ciudadanía de esta información. El taller de periodismo judicial electoral se imparte todos los jueves de manera virtual, el cual está conformado por 15 módulos que concluyen el 16 de junio de este año. Noticias TBT.